Música Bienvenidas amigas y amigos a su programa Viva Mejor Soy Javier Landívar, médico genetista y estamos en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Amiga, mi amigo, ¿sabía usted que si tiene diabetes y no hace el control apropiado del azúcar que usted tiene en su sangre, de la glicemia como decimos nosotros los médicos a largo plazo se pueden producir algunas complicaciones importantes que pueden perjudicar no solo su estilo de vida sino que incluso podrían llevarlo a una lamentable muerte? Pues bueno, así de grave es la cosa, así que el día de hoy que es el Día Internacional de la Diabetes vamos junto a nuestros invitados especialistas a hablar sobre las complicaciones de la diabetes y sobre todo cómo prevenir las mismas. Bien, voy a empezar a presentarles a mis invitados El día de hoy tenemos la compañía de la doctora Rocío Santibáñez Gracias Rocío por acompañarnos. Ella es neuróloga, profesora de Neurología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, neuróloga del Hospital Clínica Kennedy de Guayaquil, editora de la revista ecuatoriana de Neurología y paspresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología También nos acompaña el doctor Camilo López, él es endocrinólogo, obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de Guayaquil, es médico internista y endocrinólogo por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guayaquil, profesor docente, tutor del posgrado de endocrinología de la Escuela de Graduados también de la Universidad de Guayaquil, da la Cátedra de Endocrinología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Espíritu Santo, es médico endocrinólogo del Hospital Teodoro Mandonado Carbo y tiene un diplomado en investigación clínica Bienvenido Camilo, muchas gracias por acompañarnos Muy amable Bien amigas y amigos, hoy repito, estamos hablando sobre la diabetes mellitus y para aquellos que quieran hacer sus consultas, lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica el 042-221618 o también a través de nuestra página del Facebook Viva Mejor TV Bien, ¿qué les parece si hablamos un poquito sobre las complicaciones de esta condición que lamentablemente es una condición incurable? Es decir, una vez que ya se hace el diagnóstico de la diabetes, me diga, amigo, usted sabe que esta condición no la podemos curar, sin embargo muy importante, sí se puede tratar y el tratamiento va dirigido básicamente a dos cosas a mejorar la calidad de vida y a prevenir las complicaciones, aquí lo importante es evitar que el mantener estos niveles de azúcar en la sangre durante mucho tiempo desencadene una serie de complicaciones, pero no solo eso, a largo plazo hay complicaciones, hay problemas en ciertos órganos como vamos a mencionar, pero también pueden darse complicaciones a corto plazo, es decir, como vieron ustedes en la nota, a veces si no hay un control adecuado de su glucosa, que es lo mismo que el azúcar en la sangre, ¿verdad? Puede tener síntomas de hipoglicemia o de hiperglicemia cuando esta está muy, muy, muy elevada. Entonces de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy y ¿qué te parece Camilo? Si nos comienzas explicando un poquito sobre cuáles son esas potenciales complicaciones que se pueden dar cuando una persona diabética, estamos hablando de diabetes mellitus, ¿verdad? No se controla adecuadamente el azúcar en la sangre. Gracias Javier por esta invitación y gracias por compartir con Rocío esta reunión aquí presente. Bueno, efectivamente la enfermedad diabética como tal es una condición que implica alteraciones a distintos órganos. Si bien es cierto, en el contexto general hay dos formas de presentación de diabetes, la que se ubica en los niños y adolescentes, que es la diabetes tipo 1, y la diabetes de adultos, que es la comúnmente conocida y la que ocupa el 95% de los casos que es la diabetes tipo 2 del adulto. Las complicaciones de un diabético tipo 1 pueden verse usualmente, complicaciones crónicas en los primeros o después de los 5 años usualmente, en tanto que un diabético tipo 2, un adulto, puede tener complicaciones presentes incluso ya desde el momento del diagnóstico. Las complicaciones crónicas como tal de la diabetes se las llama así porque, si bien es cierto, pueden presentarse desde el inicio o desde el diagnóstico de la enfermedad, ciertamente ya están presentes al momento de hacerlo. Complicaciones como afectación de los ojos, en este caso la retinopatía diabética, la afectación de los riñones o lo que nosotros llamamos la nefropatía diabética, o las complicaciones neurológicas, la neuropatía diabética. En conjunto de estas tres, este conjunto de complicaciones se las llama enfermedad microvascular porque afecta justamente los pequeños vasos que van hacia estos órganos nobles, retina, vasos renales, nervios como tal. Y la enfermedad como tal en donde el paciente puede tener mucha predisposición a tener enfermedad cardíaca, de hecho se considera un diabético o un enfermo de riesgo cardiovascular, un equivalente de riesgo cardiovascular. Una persona que tiene riesgo de desarrollar un problema cardíaco. Es como que se hubiese infartado. ¡Gracias! ¡Gracias!